Oración a la sangre de Cristo para tener tranquilidad en momentos difíciles. Señor amado, concédeme tu serenidad para mantener la calma y aceptar tu voluntad. Dame, Señor, calma y tranquilidad. Regálame tu paz en los momentos de mayor tempestad. Padre bendito, estoy agradecido por todo tu amor y por cada uno de los regalos que tienes para mí. Gracias, amoroso Padre, por ser mi guía constante, mi protector, mi refugio y mi sostén. Gracias por ser el ejemplo de mi vida y por estar siempre para mí, escuchando todo lo que vengo a decirte. Estoy muy agradecido, Señor amado, por la vida que me has dado, por cada oportunidad de ser una mejor persona, por cada desafío que me ayuda a ser una persona paciente e íntegra. Gracias, mi Señor, porque me ayudas a mejorar día tras día. Amado Señor, gracias porque a pesar de las diferentes circunstancias de angustia y desconsuelo que suceden en mi vida, Tú me fortaleces en espíritu, me ayudas a aprender de mis errores y me demuestras tu amor completo, ayudándome a atravesar las diferentes situaciones que me presenta la vida. En esta oportunidad, Padre Celestial, quiero pedir tu ayuda y tu gracia para poder llegar a ser un hombre justo, un hombre de bien, una guía para el resto de mis hermanos que se encuentran buscando tu camino. Te pido, Señor, misericordioso, que seas generoso conmigo y me brindes tu sostén y me selles con tu sangre preciosa, pues me encuentro atravesando momentos difíciles. Tú, Señor, eres el único que puedes ayudarme a mantener la calma. Dios mío, la mente se me nubla y mi juicio no es claro. Me invaden sentimientos de angustia, de frustración y de desesperación y no me siento capaz de poder elegir las cosas correctas. No veo claras las salidas ni las soluciones, lo que me causa malestar y desespero, pero confío en Ti y sé que en los peores momentos eres Tú quien me sostiene. Te pido, en mi ferviente oración, Padre Santo, que me concedas Tu paz, me colmes de Tu amor y me des la oportunidad de ser capaz de mantener la calma en medio de tanta tribulación. No me dejes desmayar en medio de mis pruebas. Hazme un hombre fuerte, Señor. Dame Tu mano y sosténme en estas épocas de dolor. Sé que todo pasa, Señor, que tanto lo bueno como lo malo no es eterno. Solo lo eres Tú, Padre. Por eso siempre me acerco a Ti. Por eso busco Tu apoyo y Tu fortaleza. Te pido que me quites estas duras pruebas. Sé que ellas forjan mi espíritu. Te pido, mi Señor, que me concedas Tu calma, que mi mente pueda mantenerse clara y que el dolor no me haga dudar de Tu presencia en mi vida. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser coherente con mis acciones y mis palabras, que ahora que me encuentro en medio de tanta dificultad pueda ser aún más fuerte. que mi fe se fortalezca, que mi alma y mi corazón te busquen, Padre, como si fueras una fuente de agua fresca en medio de todo este desierto. Sé que a veces no entiendo el motivo de mis lágrimas. Sé que mi angustia a veces no encuentra reparos. Yo sé, mi Señor, que el miedo me invade y que el dolor nubla mi vista, pues últimamente no he encontrado la salida a tanta desesperación, a tanto dolor. No permitas que eso me haga olvidarme de Ti, mi Señor, mi único Dios, mi Padre bueno y eterno. Bendito Señor, en medio de mis tribulaciones muchas veces no soy capaz de ver la salida y siento miedo. Me embarga un sentimiento de pena y de dolor que sólo Tú, mi Señor, me puedes disipar. No hay nadie en este mundo, Padre, que pueda darme la paz que Tu amor me da, que pueda devolverme la calma que sólo Tu luz me puede brindar. Por eso, mi Dios hermoso, clamo Tu poder, Señor, porque necesito de Ti y de Tu amor constante. Necesito, Padre, que derrame sobre mí Tu sangre bendita para que todo mi ser sea lleno de esperanza y de amor, porque sólo así podré ver la salida a tanta dificultad. siempre me has dado lo mejor de Ti, amado Padre. Siempre permites en mi vida lo que es mejor y me quitas lo que me hace daño. Sé que tanto dolor tendrá su fin. Sé que si espero pacientemente en Tu amor podré ver la luz de esta salida. Mientras tanto, Padre, ayúdame a ser paciente. Ayúdame, Señor, a mantener la calma. Sé que es lo mejor. Siempre estoy ante Ti, esperando Tu voluntad en mi vida. En el nombre bendito de Jesús, Tu Hijo y Señor nuestro, Salvador. Amén. Amén.